A continuación, Comunicación y Lenguaje, Tercero Básico. Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Baner Aksip y en esta oportunidad voy a desarrollar un tema que es la narrativa transmedia del área de Comunicación y Lenguaje para el grado de Tercero Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidad lingüística. Y antes de empezar, yo te voy a dar algunas recomendaciones. Una de ellas es que te laves las manos constantemente con agua y con jabón. Y si no tienes jabón, puedes utilizar lo que es alcohol en gel. Y en esta oportunidad tenemos a nuestro intérprete de señas, a Pablo. Así que, Lenguaje. Hola, Pablo. Bienvenido. Bueno, vamos a comenzar con lo que es nuestro tema, que es la narrativa transmedia. Pero vamos a tratar la manera en este momento a poder desglosar qué es narrativa transmedia. Pero, ¿tú sabes en casa qué es narrativa? Pensemos por unos minutos qué es narrativa. Ok, perfecto. Si ya obtuviste tu respuesta, narrativa viene de narrar. Sí, narrar. ¿Y qué quiere decir narrar? Narrar quiere decir contar, contar historias. Pero dentro de una historia, recuerda que hay un personaje. Y donde hay un personaje, habrá lo que es una historia. Entonces, yo quiero hablarte que como el mundo ha evolucionado, también la narración tiene que evolucionar. En aquel entonces, en la antigüedad, antes de Cristo, había personas que iban de reino en reino, relatando historias. Y lo hacían acompañado de algún instrumento. Y estas personas se les llamaban aedos y rapsodas. Aedos y rapsodas. Te queda como tarea investigar cuál es la diferencia entre los aedos y los rapsodas. Pero, en la antigüedad, estas personas, como te dije a un inicio, iban de pueblo en pueblo, de reino en reino, a narrar, a relatar las historias a los monarcas en un festín. Entonces, las personas tenían, en ese momento, bueno, todavía hay, pero, personas que tienen una mente, pero bárbara, una mente donde podían narrar esos hechos. ¿Y sabes cómo lo hacían? Lo hacían en verso. Ah, ¿por qué en verso? Porque a ellos se les hacía más fácil. Lo hacían a través de una canción. Entonces, ellos, así se les quedaba, y era más fácil poder interpretarlo o relatarlo al momento que estaban en la presencia de un monarca. Entonces, estas personas jugaban un papel muy importante en la antigüedad. Así que recuerda la tarea y puedes guardarlo en tu portafolio Aprendo en Casa. Bueno, hay primeros rasgos, y los primeros rasgos o los pilares de la narrativa están la Ilíada y la Odisea. Probablemente tú hayas leído ya el libro de la Ilíada y la Odisea. Recuerda que el autor famoso fue Homero. ¿Y por qué la Ilíada? Porque la Ilíada nace, primero, de la oralidad. La narrativa nacía de la oralidad, se transmitía oralmente. Entonces, la Ilíada y la Odisea es una narración porque nace, primero, de la oralidad. Número dos, tiene lo que son poemas. Y tres, tiene demasiadas metáforas. Y más adelante hablaré un poquito de lo que es la Ilíada y la Odisea. Pero eso fue en el periodo clásico. Ahora, si pasamos a la Edad Media, en la Edad Media la narración va cambiando. Por ejemplo, tenemos los famosos poemas. ¿Quién eran los famosos poemas en la Edad Media? Los famosos poemas se les conocía como los cantares de gesta. Tienes otra tarea. Tienes que investigar qué son los cantares de gesta. Te voy a dar la explicación. Eran unos poemas épicos. Eran unos poemas épicos que relataban lo que era la hazaña de un héroe. Guau, ¿te imaginas tú a un héroe? Eran unas personas valientes las características. Hay varias características de un héroe, pero eran muy valientes, eran muy fuertes. También eran atractivos según las definiciones. Pero hay un libro que se escribió en la Edad Media y es sobre el Miocid. El Miocid es un libro muy bonito, aunque déjame decirte que no se sabe si es histórico, pero es un libro muy famoso. Entonces, en el libro del Miocid habla sobre un gran héroe. Se llama, bueno, le pusieron por sobrenombre El Campeador. Así que te dejo la inquietud para que tú puedas leer este libro famoso que habla sobre las hazañas de un héroe. Entonces, vamos viendo cómo la narrativa, cómo la narración va evolucionando. No solamente el mundo, sino que la narrativa también va evolucionando. Pero recordemos que la narrativa tiene lo que es un ciclo. Y vamos a ver algunos ciclos que tiene lo que es la narrativa, una historia, una faula. Tiene como número uno, tiene lo que es un inicio. Veremos también que tiene también un nudo. Es donde empieza el conflicto, ¿verdad? Y tiene lo que es un desenlace. Donde finaliza lo que es la historia, la fábula o el cuento. Entonces, estos son los principales, pero hay uno. Y hay uno donde los lectores, pues, son expertos, donde se les llama inmedia res. Te preguntarás en casa, ¿qué quiere decir inmedia res? Lo vamos a colocar en esta parte de acá. Ahí está. Inmedia res. Inmedia res es donde comienza un libro o una película en el conflicto. Probablemente tú hayas ya leído a estas alturas un libro y, pues, te hayas dado cuenta que empiezan con el conflicto. Por ejemplo, la Iliada y la Odisea comienza con un conflicto y por eso muchos autores lo llaman que empieza con inmedia res. Esto es muy importante que lo podamos nosotros aprender, pero hay algo para que todo esto sea posible. Sin esto, déjame decirte que la narración, la narrativa no se hará posible. ¿Y qué quiere y cuál es esto? Permítame, déjame hablarte sobre lo que son los elementos. Y dentro de los elementos encontramos a lo que es el personaje. Entonces tenemos al personaje. Y el personaje, lo que hará, tenemos personajes principales, tenemos personajes secundarios y, como tú ya a estas alturas has leído el libro, te has identificado con el personaje. ¿Puede ser principal o puede ser secundario? A ver, en el libro del Bíosid, como el que te estaba hablando en la Edad Media, el personaje principal, ¿cuál crees que es? Sí, es el Cid, el campeador. Él es el personaje principal. Entonces, para que toda la narración, una historia, un cuento sea verídico, necesitamos lo que es la presencia de un personaje. Y no solamente un personaje, también se necesita la presencia de lo que es una época. Es importante ver en qué época se desarrolla lo que es la historia, el cuento. Así que, vamos a seguir. Y hay demasiados elementos, pero yo solamente voy a enfocarme en tres. Y el tercero es el testigo. De hecho, hay varias clases de testigo. Uno es omnisciente. ¿Sabes qué quiere decir la palabra omnisciente? Puedes buscarlo en el diccionario. Si tienes el diccionario a la mano, si tienes tu bolsón, puedes sacarlo y poder investigar qué es testigo. Y testigo, hay varias clases y uno de ellos es el omnisciente. Busca también la palabra omnisciente. Y anótalo en tu cuaderno y después lo colocas, o en una hoja, lo colocas en tu portafolio Aprende en Casa. Y te vas a dar cuenta de la definición de lo que es el omnisciente. Entonces, es muy importante que tú puedas entender primero qué es la narrativa. La narrativa viene de narrar. Y ya vimos personajes importantes que se dedicaban especialmente a narrar. Ya vuelvo a repetirlo, los aedos y los rapsodas, que tienes que investigarlo en casa. Pero hay algo también que me gustaría hablar y es sobre lo que es el tema de la transmedia. Veámoslo en esta parte de acá. ¿Qué es transmedia? Y transmedia es contar historias a través de múltiples plataformas donde las personas puedan aprender. Ojo con esto. Tienes que notar esto. Transmedia es contar historias a través de múltiples plataformas. Pero, ¿qué son las famosas plataformas? ¿Tendrás tú alguna idea? ¿Cuáles son esas plataformas que nos van a ayudar a que las personas, o incluso tú estando en casa, que puedas aprender? Yo hice algunos dibujos. Espero que te gusten. Y uno de ellos es especialmente el teatro. Y vamos a colocar aquí este dibujo. Ahí dibujé lo que son dos caretas, dos máscaras que están representando lo que es el teatro. Entonces, esto es una plataforma, lo que es el teatro. Vamos a ver otra plataforma, lo que son también. Espero que se logre ver bien allá en casa. Este es un libro, ¿sí? También en el sitio web. En el sitio web tú has encontrado historias. Y... Vamos a colocarlo acá. Aquí está el sitio web. También tenemos lo que son juegos. Sí, claro. Hay videojuegos que también narran historias. Y vamos a colocar acá lo que son los juegos. Pero también hay un elemento muy importante. Y creo que es uno de los principales, tal vez en el momento. Bueno, tal vez ahora por lo que es el COVID no podemos salir, debemos permanecer en casa. Pero en la pantalla grande tenemos lo que es las famosas películas. Veamos. Entonces, todo esto compone lo que son las famosas plataformas múltiples, donde muchas personas lo que han hecho es que han contado historias, relatado historias por medio de estas plataformas. Algo que todo esto es muy importantísimo. Pero, bueno, entonces, ¿qué es entonces la narrativa transmedia? Es muy importante que podamos saber qué es la narrativa transmedia. La narrativa transmedia es la que es adaptada de un medio a otro. En resumen, la narrativa transmedia es la que es adaptada de un medio a otro. Por ejemplo, veamos, hay algunos libros que han sido cambiados a un formato audiovisual. A ver, ¿podría pensar en casa qué libros han pasado a la pantalla? A ver, ¿ya pensaste? Sí. Hay un famoso libro que es de Harry Potter. Y hay demasiados libros sobre él. De hecho, este libro ya pasó a la pantalla grande. Y me imagino que ya has visto toda la saga de Harry Potter. Otro libro que ha pasado al formato audiovisual es el famoso Señor de los Anillos. ¿Sí te acuerdas de haber visto esa película? Claro. Entonces, a esto se le llama lo que es la narrativa transmedia. Cuando pasa de un formato a otro formato. Esto es muy importante y que nosotros lo podamos especialmente aprender en casa. Así que, analicémoslo una vez más. Cuando tú lees especialmente un libro, debes identificar, número uno, lo que es el inicio. Tienes que identificar lo que es el nudo. Y el desenlace. Tal vez tú puedes anotar en un cuaderno, en una hoja, ¿qué libros has leído que comienza con Inmedia Red? O sea, en el conflicto, en el problema. Y ahí lo que hace el escritor es que llama o capta la atención del lector para que pueda seguir leyendo y que pueda finalizar lo que es la historia. Entonces, la mayoría de libros, algunos, entonces lo que hace es que comienza en Inmedia Red. Comienza con el conflicto porque es donde nos capta, donde nos llama la atención y finalizamos lo que es la lectura. Empieza también con la Iliada y la Odisea. Empieza con las pestes. Y te emocionas. Y como decimos aquí en Guatemala, nos picamos y seguimos leyendo hasta que lo finalizamos. Si te das cuenta, la Iliada también pasó a la pantalla grande. Así que espero que todo esto te haya quedado claro con lo que es la narrativa transmedia, sobre los pilares, sobre quiénes eran las personas que relataban las historias en la antigüedad. Y recuerda que tienes esa tarea. ¿Cuál es la diferencia entre los Aedos y los Rapsodas? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué característica los diferenciaba? Así que tienes que anotarlo y guardarlo en tu portafolio Aprendo en Casa. Espero que hayas aprendido en este día sobre lo que es la narrativa transmedia. Para mí fue un gusto el estar explicándote esta clase. Así que presenta, ten presente, guardar tus trabajos y ejercicios siempre, por favor, en tu portafolio Aprendo en Casa. Y no olvides de compartir este conocimiento que adquiriste el día de hoy con una persona adulta. Comparte tus conocimientos. Debemos ser personas que compartamos el conocimiento. Nosotros como docentes estamos acá para que te quedes en casa y estamos compartiendo nuestro conocimiento. Entonces, te recomendamos. Hay una recomendación muy valiosa que te han dado todos los docentes. Lávate las manos constantemente con agua y con jabón. Si no posees jabón en casa, entonces utiliza alcohol en gel. Y lávatelo constantemente, por favor, para que no se siga propagando el COVID. Y hay algo que quiero, con el tema que quiero finalizar, es que quédate en casa. Quédate en casa. No salgas de casa. Quédate ahí. Y nosotros hacemos, nos encanta venir acá para que tú te quedes en casa y tú puedas aprender. Así que muchísimas gracias por prestarme atención. Eso fue todo por hoy y nos vemos hasta una próxima. Adiós.